Hemos adelantado más temprano, que teníamos también aquí en el estudio, a la licenciada Evelyn Foss. Con Evelyn hemos tenido una charla hace unas semanitas atrás, en donde hablábamos de estos preparativos para el inicio de clases. Enero, viste, que parecía lejos, lejos. Y el inicio de clases y ya estamos. Y ya estamos acá. Bueno, ¿cómo andás Evelyn? Bien, buenos días. Buenos días. Bueno, muchas repercusiones. Invitamos a Evelyn porque ha tenido muy buenas repercusiones. Bueno, gracias. Vamos a ver cómo seguimos. Vamos a ver cómo seguimos. Bueno, ahí está. Viste cómo es esto. Ya estamos poniendo las informaciones de si hay reunión o si hay una reunión. Los periodos de ambientación para primer grado, jardincito de tres, creo, y primer año. Hay algunos que hacen en cuarto y otros que no. Y otros que no, sí. ¿Eso depende del colegio? En cuarto año, sí, en los niveles medios que se hace el periodo de ambientación. Ahora no he escuchado de cuarto grado. Es como que eso se ha ido perdiendo. Pero en un momento se hacía en cuarto grado también el periodo de ambientación. Ah, ahí en el IMI cuarto año no lo hace. Claro. No sé, dependerá, no sé. Se ve que depende de cada escuela. De cada escuela o depende si tenés muchos alumnos nuevos o también dependerá eso. Bueno, preparados todos, todos preparados para, preparados o por lo menos hay que entrar en modo educativo, ¿viste? ¿Qué se usa ahora este tema de modo? Bueno, de la última charla que tuvimos, vos planteaste que cuando se empieza el colegio, no empieza el chico solo, la persona sola, el que empieza, el alumno, sino que es como que hay que, toda la familia, la gente que lo va a acompañar. En aquella oportunidad, cuando habíamos hablado por primera vez, habíamos pensado el lugar que ocupaba la familia o el que debería ocupar la familia y habíamos hablado de, bueno, de la compañera acompañando, estando. Y si vos recordás, habíamos pensado esta función de la familia desde la afectividad para que sea efectivo el acompañamiento y no desde que sea efectivo para que después venga la afectividad, ¿no? ¿Te acordás que habíamos hablado de que el afecto siempre tenía que estar y habíamos hablado de pequeños gestos que tenían que ver con las despedidas, cuando un hijo iba a la escuela, y el recibimiento? Y lo habíamos planteado de ese lugar simple y sencillo, sin entrar en tanta cuestión específica, porque habíamos hablado también, recuerdo, de que cada familia evaluará o hará un análisis o pensará qué cosas hace bien y en qué cosas no hacemos tan bien, ¿no? Y ahora yo creo que es momento de pensar a la escuela. En aquel momento pensamos a la familia. Bien. Antes hablamos de la familia, el acompañamiento, bien. Y ahora tenemos la otra parte fundamental. Fundamental, porque creo que la familia la pudimos pensar en la otra vez que hablamos y ahora creo que es el turno de poder pensar a la escuela, ¿no? Bien. Como bien decías vos, en realidad ya hemos vuelto, porque el viernes nos hemos presentado en las escuelas y todos los que trabajamos en escuelas ya estamos con esto que vos decías, ¿no? En reuniones o enterándonos o pensando esto de cómo vamos a comenzar el año. Y yo pensaba que por ahí, mucho antes de pensar, de hecho ya hemos tenido reuniones para pensar cómo vamos a planificar, qué contenido vamos a seleccionar, en qué tiempo, si vamos a hacer una secuencia, si vamos a hacer un, a lo mejor, cómo vamos a planificar. Yo creo que mucho antes de todo eso tenemos que pensar en una tarea que es primerísima, mucho antes del enseñar y del aprender, que tiene que ver con el recibir, ¿no? Es decir, antes de enseñar y antes de aprender tenemos que tratar de pensar en el recibir. El recibir inaugura todo lo que va a venir después, que tiene que ver con esto de... Por ahí uno tiene que pensar que el recibir tiene que ver con un acto humanizante, el recibir tiene que ver con el esperar. Es decir, preguntarnos, ¿estamos esperando a los chicos? ¿Estamos esperando a estos niños, a estas niñas, a estos adolescentes? ¿Cómo los estamos esperando? ¿Los esperamos realmente? Yo pensaba, viste que en todo esto del inicio empiezan a circular un montón de imágenes que tratan de representar un poco lo que sentimos cuando vamos a empezar el ciclo escolar. Y particularmente me detuve en una imagen que circulaba en las redes sociales que tenía... era una sola imagen y que tenía como tres planos. En el plano inferior había una madre que estaba con los brazos extendidos al cielo como expresando una aleluya que empiezan las clases. Se ha escuchado. Sí. En la parte izquierda superior de la imagen estaba representada una docente que tenía las manos puestas en la cabeza como tirándose los pelos, agarrándose la cabeza. ¡Ah! ¡Oh, pobre! Y en la parte derecha de la imagen estaba un niño, que obviamente representa a los estudiantes, con las manitos puestas en la cara tapándose los ojos, ¿no? Y yo pensaba en esa imagen y esa imagen circulaba y yo digo esto de que nos identifiquemos con esta imagen o nos representemos con esta imagen habla de un lugar que ocupamos y un lugar que sentimos. Yo no he visto y recuerdo, no recuerdo haber visto alguna vez, una imagen que implique el lugar del docente o lo que hablábamos antes, el lugar de los papás o del niño con una sonrisa de reja oreja o contentos o dándose la mano acompañándose a la escuela o regocijándose porque volvemos a esto del comenzar, del año escolar, ¿no? Entonces, yo creo que la pregunta es esa, ¿qué hemos hecho de alguna manera con los inicios y sobre todo con el inicio escolar, que nos vemos reflejados así y que los identificamos con esas imágenes, con esos sentir, ¿no? Porque ese es un lugar vivido y es un lugar por ahí sentido, ¿no? De vivenciarlo de ese modo. Uy, hay que volver. Uy, tenemos que estar de nuevo pensando en esto del comenzar y del inicio escolar. ¿No? O esta imagen, ¿no? De los papás felices porque los hijos se van. Y el niño pobrecito que queda ahí en esta imagen entrampada de que no quiere ver lo que le espera porque se tapan los papás. Pero hay niños que, yo he hablado con bastantes, ¿no? La mayoría te dicen que no quieren volver y otros te dicen, chicos, te dicen que quieren volver. ¿Están extrañando? Sí, están extrañando. Se animan así a decir que están extrañando, qué sé yo. ¿Viste? Pero ¿qué pasa? Pero... No podés decir, viste que no está de moda decir me gusta estudiar. No, no. Yo creo que el que quiere volver es el que vivencia lo escolar desde el placer, desde el jugar. Ahora, el que no quiere volver vivencia lo escolar desde la exigencia, desde el estudiar. Bien. Fíjate que si vos preguntás, el que quiere volver es el que encuentra el placer y que son... Ah, mirá. Está bueno eso. Por ahí. Sí, sí, sí. Vos fíjate, si le preguntás a un niñito de nivel inicial si quiere volver a la escuela y capaz que saltando te dice que sí, que no ve la hora de volver a la salita. Ah, sí. Pero vos ya preguntás, no digo que en todos los casos, pero a un niño que ya está sumergido en varios años de escolaridad y un poquito como que encuentra que no es tan placentero este volver, ¿no? Bueno, mirá vos. Claro. Bien. Y está bueno plantear o replantear de todas esas partes. Me parece que también la que se tiene que replantear y darle una vueltita rosca y reencontrarse es la imagen del docente. Sí, totalmente. Un docente que ya esté pensando, oh, tengo que empezar. Es como que... Sí. O sea, que se dé una oportunidad de volver a sentir esas mismas ganas que tuvo en un determinado momento en su carrera. Yo pensaba también que en esto del recibimiento, lo creo igual que vos en este sentido de que a la escuela le implica un desafío, ¿no? Yo por ahí pensaba que la escuela de hace algunos años atrás, si yo la tuviese que dibujar de alguna manera, la dibujaría como me enseñaron a dibujarla rectangular con el mástil y la bandera afuera. Pero le haría una puerta a esa escuela que tuviese esas ventanitas, viste, que tienen las puertas que vos podés correr para apoyar el ojo y mirar del otro lado quién está. Me parece que la escuela, la escuela anterior a la reforma de la ley de educación 26.206, me parece que era esa escuela la que se permitía apoyar el ojo para ver quién estaba del otro lado y pensar si esa entraba o no entraba a la escuela. Posterior a la reforma de la ley, creo que dibujaría la misma escuela, pero la puerta la haría con abierta, de par en par. Ahora, esa ventanita ya no tiene más funcionalidad porque, ¿qué dice justamente la ley? Que se amplió la obligatoriedad de la escolaridad y no solamente que se amplió, sino que hemos tenido una serie de resoluciones y de reformas que implican mayor cantidad de los chicos dentro de la escuela, mayor cantidad de horas de los chicos dentro de la escuela y mayor cantidad de años de escolarización. Primero, el que no esté esa ventana y que esté la puerta abierta significa que yo ya no hago un recibimiento que era, de alguna manera, excluyente o selectivo, porque a mí me permitía hacer eso, esa ventanita. Todo el mundo o todos entran, ingresan y que está bien que así sea, ¿no? Sí. El tema está que el que la puerta esté abierta no implica que sea un recibimiento, porque el recibimiento, como decíamos antes, tiene que ver con un esperar, yo espero, tiene que ver con un aceptar, es decir, yo debo aceptar que esto es así, que la ley existe y que esto es así, que está la posibilidad, pero recibir tiene que ver con un dar la bienvenida al otro, ¿sí? Que entren, porque estar la puerta abierta no significa que sea un recibimiento afectivo, ¿sí? Tengo que poder dar la bienvenida. Viste que nosotros muchas veces ponemos el cartel que dice bienvenida dentro del aula o preparamos las aulas, las esteras, el edificio se prepara para que sea un recibimiento. Eso no garantiza que sea un recibimiento afectivo, estamos igual que cuando hablábamos de la familia. Tengo que poder inaugurar actos de bienvenida, que no tienen que ser solamente en los inicios, sino que tienen que ser todos los días estos gestos de dar la bienvenida, ¿no? Con los brazos abiertos, te espero, te recibo, te doy la bienvenida a esto que es el ciclo escolar, a esto que es un lugar, un espacio que lo vamos a construir juntos. Está bueno eso. Hay que poder pensarlo desde ese lugar. Creo que es... No hay nada mejor que ir a un lugar donde son bienvenidas. Es un desafío, es un desafío. Y creo que es similar a lo que ocurre en casa. Digo, yo viste que vos pones la alfombra que dice bienvenidos en la puerta. Sí. Y vos abrís la puerta y demás. Pero vos después tenés que hacer el sentido de hospitalidad con ese que recibís en tu hogar y hacer que sea un hogar. A ver, acá es exactamente igual en el ámbito escolar. Es decir, acepto, espero, recibo y el recibir conlleva a darle bienvenida en un sentido de hospitalidad y, como decíamos antes, en un sentido humanizante. ¿Sí? Bien. Son estos los lugares. Mucho antes de pensar que está muy bien y, de hecho, lo hacemos porque ya vos sabés que todos hemos tenido reuniones. Sí, tuvimos las jornadas. Sí, las jornadas y pasamos horas pensando cómo planificar y si debemos evaluar de este modo y si debemos hacer una secuencia, si debemos hacer un proyecto y si debemos evaluar por rúbricas o no. Mucho antes de todo eso, primero está poder pensar este lugar, el lugar que vamos a ocupar. Si vamos a ocupar un lugar afectivamente del recibimiento o no, porque después no va a poder venir nada del otro. Este malestar un poquito que hablaban en la entrevista anterior de sentirse mal o sentirse que uno no ha encontrado su lugar o que no ha encontrado la tarea correcta o demás, tienen que ver con esto, con la posición que yo voy a ocupar. Si yo no acepto, no va a haber espera, no va a haber recibimiento. O sea, acepto para recibir, espero para recibir y recibo para dar la bienvenida al otro. Si no, no hay forma, es incoherente. Muy bien. Si no, ¿tenemos problemas? Totalmente. Tenemos problemas, no es que da lo mismo. Nosotros somos insatisfechos siempre y podemos cambiar muchas veces las formas de dar clases, las estrategias, los recursos y demás y siempre vamos a caer en el mismo punto y en el mismo lugar. Claro. Bien. Porque no está esto otro previo. Muy bien. Así que hay que dar la bienvenida. Muy bien. En clave de bienvenida. En clave de bienvenida y en clave de ser puerto también, ¿no? Yo pensaba esto, ¿no? Quien recibe tiene que convertirse en puerto. Un puerto. Recibo. ¿Cuántas veces ponemos, los docentes, y esto también lo escuchamos muchas veces, ser puerto poniendo el cuerpo, es decir, cuántas veces recibimos en nuestro cuerpo afectos, sentimientos, abrazos, besos, muchas veces golpes, porque cuántas veces hemos escuchado y dolorosamente que los docentes ponen el cuerpo y son receptores de violencia. No elegimos, ¿no? Es decir, cuando alguien viene a darnos un abrazo en este modo de decirnos seño y nos abrazan o nos dan un beso, o el adolescente ya no, pero de alguna manera te hace saber que vos tenés que poner el cuerpo, ¿cuántas veces nuestro cuerpo es puerto y siente, no? La cabeza también se constituye en esto, ¿viste? Cuando a veces los docentes decimos, bueno, tenemos la cabeza quemada, ¿cuántas veces todo lo escolar o el otro ocupa nuestra cabeza, nuestro pensamiento, porque somos receptores de miedos, de realidades durísimas de los jóvenes y de los niños, que tampoco elegimos enterarnos o no enterarnos, estamos ahí y las recibimos, entonces somos puerto para recibir también todas esas cuestiones, y pensaba también, siendo puerto poniendo el corazón, ¿no? Es decir, y para eso no hay respuesta, eso cada quien lo tiene que encontrar, es decir, lo llevamos porque lo tenemos, ahora cómo lo disponemos al otro es una tarea personal, ¿sí? Y ese es el desafío, dar la bienvenida siendo puerto receptivo de todas estas cosas que no elegimos, sin embargo, ahí estamos. Muy bien. Para recibirla. Bueno, muy bien. Bueno, el desafío de las instituciones educativas. Así es, de los docentes. Y de los docentes. Muy bien. Bueno, Evelyn, buenísimo. Bueno. Buenísimo, entonces, le damos la bienvenida, ¿viste? El 27 ya empiezan los primeros ciclos, tiene el 27, 28 y el primero. Y el primero, sí. Y el 6 ya todos. El 6 ya todos a la escuela. Ya todos a la escuela y bueno, y están muy bien las escuelas, así que... Sí, realmente hacen un esfuerzo, ¿no? Muy bien. Para destacar. Para destacar y para valorar. Para valorar. Para valorar el esfuerzo que hacen las escuelas y las señas, los docentes. Y todos los que hacen la escuela, que no son solamente los docentes, ¿no? No, está bien, ¿viste? Que tenés, es importante, bueno, la labor de presectores, los porteros. El que abre la puerta para recibir, ¿no? Muy bien, muy lindo. Estamos. Bueno. Muchísimas gracias. La presencia de la licenciada en Psicopedagogía, Ellen Bebelin Foss, en la mañana aquí de la 98.3.